El cuento de hoy se llama Los hijos del labrador. Eran dos los hijos del labrador y vivían siempre discutiendo. Se peleaban por cualquier motivo, como quién iba a manejar el arado, quién sembraría y así todo. Cada vez que tenían una pelea, ellos dejaban de hablarse. La concordia parecía algo imposible entre los dos. Eran testarudos y orgullosos. Y para su padre era muy difícil mejorar estos sentimientos. Fue entonces cuando el padre decidió darles una lección y así poner fin a esta situación. El labrador les pidió que fueran al bosque y que les trajeran un manojo de leña. Los chicos obedecieron y una vez en el bosque empezaron a competir, como siempre se enfrentaron, para ver quién cogía más leños. Otra pelea se armó. Cuando cumplieron la tarea, su padre les dijo Ahora juntad todos los palos, atadlos muy fuerte con una cuerda y tenéis que romperlos todos a la vez. Venga, prueba tú. Venga, prueba tú. Y así a ver cuál de los dos era más fuerte. Lo intentaron los dos y ninguno, a pesar de todos sus esfuerzos, lo consiguió. Entonces el padre deshizo el haz, le quitó la cuerda y les dio las varas una a una y entonces sí pudieron romperla fácilmente. Os dais cuenta, les dijo el padre. Si vosotros permanecéis unidos como el haz de varas, seréis invencibles ante la adversidad. Pero si estáis divididos, seréis vencidos uno a uno con mucha facilidad. Chicos, chicas, cuando estamos unidos somos más fuertes, más resistentes y así nadie podrá nunca hacernos daño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete.